Es el 2012, este club la company la ZMG junto con ZDWAD SACOR world record What's up users неё de los filos de la música Llevaremos esto hasta la luna Que se me hace un peruano y mexicano Sino hay lo mismo que estar por aquí traficando WhatsApp, traficando kilos de la música, WhatsApp, llevaremos esto hasta la luna WhatsApp, que hace un peruano y mexicano, si no es lo mismo que estar fucking traficado Escucha mi papi, seguimos en el tape, te vas a dar mis papis, marionetas como mames Se te te lo rompe, vivo los corrompes, se borracha todo lo rompe Y ya se siente te quiero, a la mente, a la mente, a la mente, a la mente, a la mente A la mente, 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 a la mente Y ya se ve, a la mente, 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 a la mente fija, momento, passer, momento, boss, también y chancellor, depredo hasta México Se atractiva a music, con Carl 大 Çaбы y enства no hacemos unailancia WhatsApp, traficando kilos de la música, WhatsApp, llevaremos esto hasta la luna WhatsApp, que hace un peruano y mexicano, si no es lo mismo que estar fucking traficado WhatsApp, traficando kilos de la música, WhatsApp, llevaremos esto hasta la luna ¿Qué hace un peruano y mexicano si no es lo mismo que estar fucking traficando? Seguiré haciendo trato con mi gente merugiana, traficando kilos de esta música urbana Desde Lima, Perú, América, DF, única y un azteca, haciendo música de reliquio El que va a ir a todas las calles permanente, se ven tranquilos y el dinero crece y crece Nos damos una vacación en España, la India, viajando y llevando kilos de la fina Y levanto de dinero, vamos a hacer otro party, yo soy los Dappi, papi, Jaios, Tiney, Juan, con ZTBG Vaya toca, tú sabes de que habla se le revienta toda boca, para toda la boca a la toca ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace un peruano y mexicano si no es lo mismo que estar fucking traficando? ¿Qué haces? 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 Pero tipo que le está el fucking traficado Yo, este es Arrencina y Juan Desde Lima, Perú, a México, DF Zedal, MG, Real, Copa y Madafaka Yo, tráfico de música Ey, el nuevo disco que presento Yo, este es Arrencina y Juan Aline Music, Fido World Record Madafaka Siga, guachame Siga, guachame